Y dale loco Tú y yo nos vimos lo mejor Fue ayer que el fuego se apagó ¿Qué podrás darme una explicación? ¿Qué pasó en tu corazón y tu teléfono? Que no contesta Pues nadie tiene la respuesta ¡Qué extraña sensación! Aquí estoy, atrapado en el hielo de tu amor Ahora soy prisionero en el hielo de tu amor Tú y yo, mil noches de pasión Fue ayer que el fuego se apagó No, no es verdad Que no me quieres más Yo no lo sé Vivir en soledad Pero tus manos hoy están vacías Siento tu piel que ahora están frías ¡Qué extraña sensación! Aquí estoy, atrapado en el hielo de tu amor Ahora soy prisionero en el hielo de tu amor ¡Qué extraña sensación! Aquí estoy, atrapado en el hielo de tu amor Ahora soy prisionero en el hielo de tu amor En el hielo de tu amor En el hielo de tu amor Dile que salí, que si vuelvo no sabes cuándo Arranca mi hui, que esa mujer me está buscando Dile con que goza, dile que ahora me estoy baneando Que estoy en la luna y que si vuelvo no sabes cuándo Dile que salí, que si vuelvo no sabes cuándo Arranca mi hui, que esa mujer me está buscando Cuando le hablaste, yo vi que te estaba abrazando Y ahora que busca lo suyo, al escondite estamos jugando ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Dile que salí, que si vuelvo no sabes cuándo Arranca mi hui, que esa mujer me está buscando Dile con que goza, dile que ahora me estoy baneando Que estoy en la luna y que si vuelvo no sabes cuándo Dile que salí, que si vuelvo no sabes cuándo Arranca mi hui, que esa mujer me está buscando Dile que salí, que si vuelvo no sabes cuándo Arranca mi hui, que esa mujer me está buscando Dile que salí, que si vuelvo no sabes cuándo Arranca mi hui, que esa mujer me está buscando ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Eso! ¡Bailando, bailando! ¿Le bata, le 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 bata? Amén